Y como no hay plazo que no se cumpla, finalmente llegó el día de vacunarse contra el coronavirus para los trabajadores de establecimientos educacionales. Desde este lunes, profesores, educadores de párbolos, asistentes de la educación, directores, administrativos y manipuladoras de alimento, entre otros, podrán acceder voluntariamente y de manera gratuita a la primera dosis de la vacuna CoronaVac de la farmacéutica Sinovac. Esta semana, las personas mayores de 60 años del sistema escolar y preescolar, ya sea profesores, inspectores, guardias, las personas que trabajan en la alimentación, educadoras de párbolos, entre otros, deben acudir a sus consultorios. Al gimnasio del Fondo Carmen llegaron los primeros funcionarios de la educación a inocularse, pero sin tener muy claro si les corresponde recibir la dosis ahora por programa. Desde el Colegio de Profesores valoraron que hayan sido incluidos en el 30% de la población priorizada en el calendario de vacunación. Las instrucciones son que el día de hoy se vacunan los mayores de 60 años, no tenemos la calendarización del otro día. Tenemos que aprovechar esta instancia porque nosotros los profesores somos los más interesados en que esta pandemia sea controlada para poder volver a clases presenciales. Nosotros insistimos de que las clases presenciales son necesarias, son irreemplazables, pero volvemos cuando la pandemia esté controlada. Inoculación que a nivel regional llegará para más de 37.000 funcionarios de la educación básica y media, para lo que debe importar su carnet de identidad y una credencial que confirme su vínculo laboral con algún establecimiento. La vacunación a este grupo fue catalogada por el gobierno como una herramienta fundamental para que junto a los protocolos y planes de funcionamiento, se cuente con mejores condiciones para dar inicio al año escolar de forma segura y con un sistema mixto. ¿Pero qué saben al respecto los docentes? La última información que nos dijeron en diciembre fue que el 1 de marzo entrábamos todos presenciales y que en realidad había que seguir las directrices del ministerio. Y hay rumores de todo tipo, que el colegio tiene la opción de decidir, que sí, que no, entonces en realidad hay que esperar a que entremos a clase, al menos los profesores, o a trabajar y que nos den las instrucciones. ¿Podrían volver a clase en marzo o usted cree que es muy pronto? No, yo no creo que sea posible eso, viendo en las regiones el alto número de contagios que tenemos, sobre 1.400, creo que no están dadas las condiciones. Y la segunda razón es que creo que los planes de funcionamiento de los establecimientos educacionales, tampoco los antecedentes que nosotros tenemos, que los protocolos no se han podido cumplir porque por la falta de insumos, principalmente en los establecimientos educacionales. A nivel nacional serán más de 513.000 los profesionales administrativos y técnicos de la educación que podrán acceder a la inoculación. En esta etapa quedaron fuera, eso sí, los docentes y funcionarios de la educación superior, a la espera de que se realice un nuevo llamado que los convoque a recibir la primera dosis de la vacuna Sinovac. ¡Gracias!